La canción del popón de comunicación social, la canción técnica, presentable, el ángelus del Papa. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición del mensaje dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este primer domingo de cuaresma, el Evangelio nos lleva a los temas de las tentaciones, de la conversión y de la buena noticia. Tres temas, tentación, conversión y buena noticia. Escribe el Evangelista Marcos. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto y en el desierto permaneció cuarenta días, tentado por Satanás. Jesús va al desierto para prepararse a su misión en el mundo. Él no tiene necesidad de conversión, pero en cuanto a un hombre, debe pasar a través de esta prueba, tanto para sí mismo, para obedecer a la voluntad del Padre, como para nosotros, para darnos la gracia de vencer las tentaciones. Esta preparación consiste en el combate contra el espíritu del mal, es decir, contra el diablo. También para nosotros, la cuaresma es un tiempo de agonismo espiritual, de lucha espiritual. Estamos llamados a enfrentarnos con el maligno mediante la oración, para ser capaces, con la ayuda de Dios, de vencerlo en nuestra vida cotidiana. Nosotros no sabemos, el mal está, lamentablemente actuando en nuestra existencia y alrededor de nosotros, donde más se manifiestan violencias, rechazo del otro, ser razón, guerras, injusticias. Todas estas son obras del maligno, del maligno. Enseguida, después de las tentaciones en el desierto, Jesús comienza a predicar el Evangelio, es decir, la buena noticia. La segunda palabra, la primera presentación. La segunda buena noticia. Y esta buena noticia, como exige el nombre, conversión, la tercera palabra, y fe. Él anuncia, el tiempo está cumplido, el reino de Dios está cerca. Después, dirigen la exhortación, conviértanse y crean en el Evangelio. Crean, por lo tanto, esta buena noticia, que el reino de Dios está cerca. En nuestra vida, tenemos siempre necesidades de conversión. Todos los días, ¿eh? Y la iglesia nos hace rezar para esto. De hecho, nunca estamos suficientemente orientados a ser Dios y debemos continuamente dirigir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Para hacer esto, es necesario tener el coraje de rechazar todo aquello que nos lleva fuera del camino. Los falsos valores que nos engañan, atrayendo de manera engañosa a nuestro egoísmo. Y de hecho, debemos confiar al Señor en su bondad y en su proyecto de amor para cada uno de nosotros. La cuaresma es un tiempo de penitencia, sí, pero no es un tiempo triste. Sobre esto debemos estar atentos. Un tiempo de penitencia, pero no un tiempo triste. Un tiempo de luto. Es un empeño alegre y serio para deshacernos de nuestro egoísmo, de nuestro hombre viejo y renovarnos según la gracia de nuestro bautismo. Solamente Dios nos puede donar la verdadera felicidad. Es inútil que pagamos nuestro tiempo buscándola en otra parte, en las bellezas, en los placeres, en el poder, en la carrera. El rango de Dios es la realización de todas nuestras aspiraciones, porque es, al mismo tiempo, salvación del hombre y gloria de Dios. En este primer domingo de cuaresma, estamos invitados a escuchar con atención y recibir el llamado de Jesús a convertirnos y creer en el Evangelio. Somos exhortados a comenzar con empeño el camino hacia la Pascua para recibir cada vez más la gracia de Dios que quiere transformar el mundo en un reino de justicia, de paz, de fraternidad. Que en María Santísima nos ayude a vivir esta cuaresma con fidelidad a la palabra de Dios y con una oración incesante, como hizo Jesús en el desierto. No es imposible. Se trata de vivir las jornadas con el deseo de acoger el amor que viene de Dios y que quiere transformar nuestra vida y el mundo entero. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fruto ventis tu yestus. Santa María, Madre de Dios, el benedicto fruto ventis tu yestus. Santa María, Madre de Dios, el benedicto fruto ventis tu yestus. El verbo un caro factum este. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fruto ventis tu yestus. Santa María, Madre de Dios, ahora, pronovis, pecatoribus, nunca tenora mortis nostre. Amén. Ahora, pronovis, Santa de Génitres. Dile que llamo en domición en vos, Christi. Gracias en tu, en que somos dominos, en mentes, en los nuestros infundes, porque ángel renunciante, que es infinito y encarnación en coniobimus, per pasión en ellos excluyen, la resurrección y gloria en perducamos, preúne en Cristo, en dominos nos. Gloria a Patria et Figlio et Spirituo y Santo. A. Gloria a Patria et Figlio et Spirituo y Santo. Prof. Fidelibus defuntis, rectima eterna adonai, Domini. Requiercant in pace. Sin nome, Domini, benedicto. Ayutorio nuestro, in nomine, Domini. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et spiritus santos. Amen. Queridos hermanos y hermanas, dentro de un mes, desde el 19 al 24 de marzo, vendrán a Roma alrededor de 300 jóvenes de todo el mundo, para una reunión preparatoria al sínodo de octubre. Deseo, pero fuertemente, que todos los jóvenes puedan ser protagonistas de esta preparación. Por lo tanto, ellos podrán intervenir online a través de grupos lingüísticos moderados por otros jóvenes. La contribución de los grupos de la red, la unidad de la reunión de Roma. Queridos jóvenes, pueden encontrar la información en el sitio web de la Secretaría del Sínodo de los Obispo. Les agradezco por vuestra contribución para caminar juntos. Salud a ustedes, familias, locos parroquiales, asociaciones, y a todos los que han llegado en la Secretaría y desde distintos países. Saludos a los gobiernos que tienen grandioses en Murcia, van, Varsovia, y Breslavia. Así como Herba, Viñole, Fontaneto de Agonia, Sindi y Troina. Saludo a los muchachos del decanato de Bayo, Milán y a los de Melito Porto Salvo Al comienzo de la cuarismática, como decía es un camino de convención y de lucha contra el mal quiero dirigir un augurio particular a las personas detenidas queridos hermanos y hermanas que están en la cárcel los aliento a cada uno de ustedes a vivir el periodo cuarismal como ocasión de reconciliación y de renovación de la propia vida bajo la mirada misericordiosa del Señor Él no se cansa nunca de perdonar Viva a todos, un recuerdo de oración para mí y para los colaboradores de la cuya romana que esta noche iniciaremos la semana de ejercicios espirituales les auguro un buen domingo buen almuerzo y hasta pronto hasta aquí una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco desde la Plaza San Pedro les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo será hasta entonces La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelos del Papa